Eduardo, muchos televidentes están en este momento en sus casas, nosotros aquí en el trabajo, pero hay muchas personas que están a esta hora en la calle haciendo filas, ¿dónde y por qué? Suacha, familias en acción, más de 500 personas que están desde el día de ayer. Allí también estuvo el ojo de la noche para atender las denuncias de los habitantes de este municipio cercano a Bogotá. Esta situación ocurrió en el barrio San Bernardino, al sur de Bogotá. Se repiten las filas, pero esta vez en el municipio de Suacha. Son las 3 en punto de la mañana y hasta ahora más de 500 personas esperan que abran las puertas para así acceder a los subsidios de familias en acción. Desde ayer al mediodía, centenares de mujeres cabeza de hogar, en compañía de sus hijos y varios desplazados, están a la espera de una ficha que servirá para recibir el subsidio de los menores de edad. De aproximadamente mediodía, 12 del día. ¿Para que los atiendan a qué horas? Posiblemente los pueden atender a las 8 de la mañana. Estamos haciendo una fila que supuestamente son unos carnes para tener el subsidio de los niños de familias en acción. ¿A qué hora llegue usted? Yo llegué casi desde las 3 de la tarde. En carpas, plásticos y con una improvisada fogata se cobijan del inclemente frío. ¿Qué hace durante todo el día? ¿Cómo soportar esta extensa fila? Pues toca esperar que se amanezca para que nos atiendan. ¿Cuántos años tiene? 67. La espera se hace más larga por los avivatos que venden los cupos en la cabeza de la fila hasta en 20 mil pesos. Hay gente que los paga, hay gente que no los paga. ¿Cuántos? Sí, 20, 10 mil pesos. A medida que avanzan las horas, se hacen más extensas las filas, porque este es el único punto donde repartirán mil cupos que servirán para entrar el fin de semana al estadio de Soacha, donde comenzará la entrega de los subsidios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!